Buen día a todos nuestros amigos y colaboradores. Nos da mucho gusto que nos acompañen a compartir un año más de trabajo de ADAR. El año 2020, sin duda, fue atípico en el ambiente y en las condiciones de trabajo impuestas por la pandemia del virus SARS-CoV-2, pero esto nos dejó nuestro empeño de proseguir en la búsqueda de mejores condiciones para el patrimonio documental de México. Para esta celebración está presente María Isabel Grañen Porrúa, presidenta de ADAVI de México, y la directora y anfitriona Estela María González Cicero, quienes nos dirigirán unas palabras. Cedemos la palabra a la doctora Estela María González Cicero. Con año hemos celebrado el 9 de mayo el aniversario de la fundación de ADAVI. Hoy cumplimos 18 años, no de mayoría de edad, sino de vida fecunda, manifestada anualmente en los informes ejecutivos, en la revista Punto de Encuentro y en la presentación de proyectos y publicaciones en Miscaínas. No quisimos dejar pasar esta fecha en solitario, por lo que pensamos en presentarles hoy un trabajo conjunto sobre el actuar de ADAVI en el rescate de los archivos civiles y eclesiásticos en todo el país, que representa gran parte de nuestra actividad principal. Nuestros tres centros, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla, se dieron a la tarea de poner al día un mapa geográfico hecho para nuestro décimo aniversario, pero ampliando ahora la información, los horizontes y las perspectivas de este quehacer. Este día nos llena de gozo, alegría y entusiasmo, pues hemos cumplido con pasión y compromiso nuestro objetivo, que no es otro que salvaguardar el patrimonio de nuestro querido México. Feliz aniversario para todo el personal de ADAVI, para todos nuestros colaboradores y amigos. Gracias por estar con nosotros en el transcurso de todos estos años. Muchas gracias por sus reflexiones, doctora, y como siempre, en las celebraciones que nos reúnen, la presidenta de ADAVI nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctora María Isabel Grañín. Pues estoy encantada de estar con ustedes para celebrar estos 18 años de ADAVI, que es una inmensa labor que se ha venido realizando en nuestro país a todo lo largo y ancho. Un reto que jamás imaginamos y que también estamos convencidos de que ADAVI es un parteaguas, ¿no? Antes y después de ADAVI con la historia de los archivos y las bibliotecas de México. Algo que es muy importante es el compromiso que hemos demostrado a lo largo de estos años ante esta necesidad de preservar la memoria de nuestro país con un intenso amor por México. Nuestro equipo está lleno de profesionales que tienen una vocación de servicio y están entregados y convencidos de su trabajo. Y este es uno de los grandes secretos y éxitos de nuestra asociación. Por supuesto que otro de los grandes logros que hemos tenido en estos años es haber despertado una conciencia en nuestra generación para que sea más participativa y activa en el rescate de los archivos y las bibliotecas. A su vez, este logro que sin haberlo buscado, pues también da un gran impulso a la academia y a las instituciones que resguardan estos acervos tan importantes, ya sean públicos o privados, porque ADAVI pues no tiene ningún inconveniente en entrar ya sea a archivos parroquiales o archivos privados o alguna biblioteca pública o en fin, todo lo que sea memoria de México es realmente lo que sea. Y creo que hemos también reconstruido una nueva capacidad de comunicación con nuestros antepasados, con la memoria y el conocimiento de la humanidad que ha sido plasmada en letras de tinta en papel. Gracias a estas letras podemos entrar en el sentir de otras personas y nos reflejamos también en su mirada. En ADAVI damos orden y limpieza a las palabras y reafirmamos nuestro compromiso y amor por México. Muchas gracias y muchas felicidades a todo el equipo que hace posible estos grandes logros para México. Muchas gracias. Nos da como siempre un inmenso gusto que la doctora Grañen, nuestra presidenta de ADAVI, esté con nosotros siempre. Bueno, siempre está en espíritu con nosotros, pero presencialmente nos da más emoción. Y bueno, ahora vamos a abordar este tema que hoy nos tiene aquí, no de la mayoría de edad, como dice la doctora Estela, sino de la grandeza del trabajo de ADAVI, por ponerlo en una palabra. Territorios de la memoria mexicana es la mención más cercana con la que pudimos reflejar la actividad de ADAVI, que reunía las coordenadas de espacio, tiempo y trabajo en un solo momento. En este primer mapa que demostró el trabajo de más de una década en una sola imagen, se presentó en el dos mil quince y tenía la finalidad de colocar un marcador correspondiente a un proyecto en todos aquellos lugares en donde ADAVI tuvo una presencia. Afortunadamente, fue posible hacer la distinción de cada uno de estos marcadores, por lo que cada coordinación tuvo su propio color. Para sí, podemos distinguir de aquellos que lo consultaran los trabajos de archivos, de bibliotecas, el trabajo del centro de conservación, restauración y encuadernación, y el de la coordinación de fuentes fotográficas. Cada uno de estos puntitos tiene el nombre del proyecto y gracias a ello se puede saber, ya sea por temas o por estados, qué proyectos se habían desarrollado y también imaginar de tanto en tanto cómo es que llegó el maestro Garibay y su equipo a poblaciones que ni siquiera hace seis años y todavía hoy figuran en el mapa electrónico de Google Maps. Ahora, me da mucho gusto dar a conocer dos mapas regionales derivados de este original, en donde podemos ya apreciar con más detalle el avance que en materia de archivos civiles y eclesiásticos se ha dado en estos territorios de la memoria. Y es por ello que tenemos aquí a los responsables de esta cartografía ya actualizada, a Arely González, a Lisa Garzón, a Candy Ornelas, a María Oropesa y a Salvador López. Y para introducir estos nuevos mapas, me toca preguntarle a Salvador, del equipo de Oaxaca, quien apoyó el desarrollo de estas nuevas cartografías, cómo se elaboró esta nueva versión, qué incluye de novedoso y qué dificultades presentó. Salvador, por favor. Buen día. Todo inició por el confinamiento a causa de la pandemia. El trabajar desde casa forjó en Adábil la generación de proyectos de manera distinta. En este contexto, surgió la necesidad de plasmar en un formato digital la misión de la institución en la organización de archivos. Fue así que se instruyó a las coordinaciones de Ciudad de México, Oaxaca y Puebla para recabar los datos puntuales y crear un mapa donde se visualizara el servicio de Adábil en la labor de organización de archivos civiles y eclesiásticos dentro de estas tres entidades. Teniendo en mente la trascendencia de este proyecto, se me asignó la tarea de averiguar sobre un software que cubriera estas requisiciones mientras el resto del equipo de Adábil Oaxaca recababa la información para la base de datos. Profundizando en la investigación, se encontraron aplicaciones que se denominan sistemas de información geográfica, que teniendo normalizada una base de datos, se puede realizar la localización cartográfica de algún elemento mostrando sus características, justo lo que estaba buscando. Después de analizar algunas plataformas, se eligió Google My Maps por ser una herramienta sencilla para la elaboración de mapas y tener la versatilidad de publicarlos fácilmente en páginas web. Teniendo por un lado la base de datos y el programa a utilizar, se comenzó a desarrollar el mapa. Durante este proceso se entregaron diversos prototipos a la coordinadora María Oropesa hasta que finalmente se llegó al objetivo del producto final para los archivos del estado de Oaxaca. Al mostrar este trabajo a la directora de Adábil de México, se me dio el voto de confianza para desarrollar el resto de los mapas. La primera tarea fue cargar los mapas correspondientes a los archivos eclesiásticos y archivos públicos y privados de Oaxaca, los cuales fueron creados durante el tiempo de confinamiento. Posteriormente se comenzó a diseñar el mapa de archivos eclesiásticos de la Ciudad de México, de acuerdo a la información proporcionada por Candy Hornelas. Así fue el tenor durante los siguientes días, en el cual se destaca la culminación y entrega del mapa de archivos eclesiásticos de la Ciudad de México que se muestra en estos momentos. Posterior a esto se emprendió con la elaboración del mapa correspondiente a los archivos eclesiásticos del estado de Puebla, con la información proporcionada por Arely González, el cual se entregó de la siguiente forma. Las características principales respecto al mapa anterior se basan en la regionalización, la iconografía y la ficha correspondiente a las características de cada archivo. La definición de los íconos está basada en cada tipo de archivo, es decir, los archivos civiles públicos y privados tienen su propio color y tipo de imagen. Algunos de los inconvenientes fueron al intentar cargar los datos en el mapa y se observó que la dirección de las parroquias tenían información muy variada en lo que se empezó a uniformar este requerimiento desde la hoja de cálculo para ubicar los puntos correspondientes en el mapa utilizando coordenadas para la ubicación correcta de puntos dentro de un mapa. Al culminar con la ubicación de los datos por coordenadas, realicé la división jurisdiccional apoyándome de la información encontrada en la página web oficial del Episcopado Mexicano y concluir con la división del mapa eclesiástico. Por otro lado, se trabajó en la iconografía para identificar desde una imagen el tipo de institución y archivos trabajados. Además, en el mapa de los archivos civiles se basó en un estudio vectorial del CIESAS Pacífico Sur. Después de la regionalización, se agregaron los íconos adecuados para identificar cada archivo de acuerdo a su fondo documental. Respecto a la elaboración del mapa de archivos civiles del estado de Puebla, fue el más complicado. Se investigó a fondo para realizar la división territorial del estado. Al tener los datos e información correspondientes tomados del INEGI, se trabajó utilizando un software llamado QGIS para concluir este objetivo. Finalmente, se realizó la entrega y se inició con la unificación en un nuevo mapa de los archivos públicos y privados del estado de Oaxaca y Puebla. Por último, se terminó con la conjunción del mapa de archivos civiles, públicos y privados. Se ultimaron detalles en ambos mapas ya unificados, es decir, por un lado el de archivos civiles y por el otro el de eclesiásticos. Revisando las características de cada uno, se decidió aplicar los últimos ajustes y finalmente se presentó el mapa ante el equipo de ADAVI de México, quienes dieron su visto bueno, culminando con éxito este proyecto y entregando el producto final que se visualice en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por explicarnos toda esta gran cantidad de datos y de desarrollo que se necesita para presentar estos 18 años de trabajo de ADAVI en dos imágenes en este caso. Y ahora, siguiendo con nuestro equipo de Oaxaca, tenemos a María Oropesa. María, ¿nos puedes platicar un poco sobre cómo surgió este trabajo de regionalización y qué información podemos encontrar? Muy buenos días a todos. Gracias, Javiola. Es necesario decir que ADAVI desde sus inicios ha registrado mediante los inventarios el trabajo de organización de los archivos históricos municipales y parroquiales. En estos inventarios se recuperan los datos de las instituciones con las que se ha apoyado y con las que se ha colaborado y aquí se consigna la información de los documentos rescatados. Se ha mantenido un listado interno del control de estos inventarios. Este registro principal se fue modificando y se fue especificando con información que hemos recopilado a lo largo del conocimiento de las regiones en los estados que más se han trabajado, como ahorita se mencionó, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México. Y en los que se cuenta con un equipo que se ha dedicado al rescate de estos archivos históricos y este primer registro se convierte en la base de datos de la asociación que contiene la información desde el 2003 hasta la fecha. Prevaleciendo que la idea de tener un mapa es una vía de disposición al público de manera interactiva y dinámica la información que aquí se ha recuperado, la elaboración se consolida en la representación del rescate de los archivos civiles y eclesiásticos en el país. Por un lado, lo primordial de este trabajo de regionalización fue saber cuántos archivos se han organizado, así como la información básica que contienen. Al cliclear un ícono que corresponde a un archivo, se puede obtener la información desde el nombre, la institución a la que pertenece, su ubicación, así también la región a la que corresponde, el estado en el que se ubica, el tipo de archivo, la cronología, el año en que se realizó el inventario y también quien coordinó el rescate. Así como aparece en este momento, pues en la columna de la izquierda, se puede visualizar toda esta información. Y por otro lado, el mapa también tiene que ubicarnos geográficamente y esta ubicación geográfica, pues en lo que nos ayuda es entender que hay un contexto social, cultural y político de los archivos que se han rescatado. En el caso de Oaxaca, los archivos civiles se han determinado de manera geográfica. Aquí los colores son los que van identificando a las regiones. La Mixteca está de color naranja, los valles centrales de amarillo, la Sierra Sur de morado, el Istmo de azul, la Sierra Norte de café, la Costa de verde, la Cañada de naranja y el Papaloapan está en un verde más claro. En el estado de Oaxaca se han rescatado 45 archivos civiles, donde se ubican los archivos municipales, sus agencias y también los de bienes comunales. Hay otros archivos civiles que corresponden al ferrocarril, a la dirección de notarías, a la banda de música del estado y, por supuesto, no podría dejar de mencionarse una especial participación en la organización del archivo histórico del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Y tampoco puede dejar de mencionarse que también se han organizado dos archivos civiles privados. Al juzgar el resultado, al tener el mapa, nos damos cuenta que hay regiones más favorecidas y, en el caso de Oaxaca, han sido los valles centrales, la Mixteca y la Sierra Norte, en los que se han rescatado 13 archivos en cada una de estas regiones. Sobre los archivos parroquiales, hay que decir que también tienen su propia organización territorial y está determinada por provincias, arquidiócesis, diócesis y prelaturas. Esta división en el mapa también se recupera visualmente, siendo muy importante diferenciarlas de la división política. Es por eso que no pudieron conjuntarse los archivos civiles y los archivos eclesiásticos en un solo mapa, porque la jurisdicción es determinante. En el territorio oaxaqueño se han organizado e inventariado 48 archivos eclesiásticos. En orden jerárquico, la arquidiócesis de Antequera es la que cuenta con más archivos organizados. Son 34 los que se han rescatado. Seguida por la diócesis de Oaxaca, con 11 archivos, y en menor medida la diócesis de Tehuantepec, con 3 archivos, y la prelatura Míges, con 2. Para concluir, voy a decir que estos mapas que ya se encuentran disponibles en la página de Adavi se actualizarán constantemente con los datos de los archivos que siguen organizándose. Y nuestro trabajo y el encargo es seguir trabajando en los rescates e ir nutriendo estos recursos digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Y como ya nos ha explicado, estos mapas abarcan tanto archivos civiles y eclesiásticos, y para ello tenemos a Candy Ornelas, que es nuestro especialista en archivos eclesiásticos. Y Candy, ¿nos puedes explicar un poco cómo es que el mapa refleja, como ya mencionó Mari, la división eclesiástica de nuestro país? Sí, gracias, Fabiola. Buen día a todos. Bueno, como sabe, la República Mexicana se divide eclesiásticamente en provincias. Estas, a su vez, están encabezadas por arquidiócesis. Las arquidiócesis son grandes porciones territoriales que, por razones pastorales, engloban varias diócesis. A su vez, las diócesis pueden dividirse en otras figuras, como vicarías, decanatos, zonas pastorales y otras figuras. De las diócesis dependen directamente las parroquias. En México existen 19 provincias eclesiásticas territoriales, con innumerables parroquias e instituciones eclesiásticas de diversa índole. De ellas, los archivos resguardan su historia documental. A Davi, desde su fundación, se planteó como prioridad el rescate de archivos parroquiales y municipales. En particular, los archivos parroquiales resultan de vital importancia para la historia de México, ya que en ocasiones en sus archivos se conservan los testimonios documentales más antiguos de los diferentes pueblos y regiones. Incluso, a veces, los registros parroquiales son los únicos vestigios documentales existentes para ciertos periodos históricos. A través de la coordinación de archivos civiles y eclesiásticos, a Davi ha apoyado rescates de archivos en 14 provincias, como lo podemos ver graficado en esta imagen, con más de 400 archivos de la iglesia rescatados en el transcurso de estos 18 años. En lo que toca una parte eclesiástica, el nuevo mapa de rescates de archivos de a Davi pretende contextualizar visualmente estos rescates, ubicando geográficamente todas las instituciones con las que se ha colaborado. Al momento, únicamente se tiene disponible la visualización de las provincias de México, Puebla y Oaxaca. Es un objetivo de este proyecto, que hay que decir que lo ejecuta directamente el equipo de Oaxaca. Es un objetivo en el futuro, cubrir la totalidad del territorio mexicano con todas sus provincias eclesiásticas. Como ejemplo, les voy a hablar de la provincia eclesiástica de México. Así es como se verían todas las provincias. La provincia eclesiástica de México está encabezada por el Arzobispado de México, donde a Davi ha rescatado, como se puede ver en el mapa, gran parte de las parroquias ubicadas en el centro histórico de la ciudad, que, pues como ustedes saben, corresponde a la antigua metrópoli novohispana. Quiere decir que ahí se encuentran unas de las parroquias más antiguas del país. Y también otras parroquias de instituciones eclesiásticas al sur de la metrópoli. En el mapa también podemos ver las recién creadas diócesis de Azcapotzalco, la diócesis de Iztapalapa, con cinco rescates de archivos parroquiales, y la diócesis de Xochimilco, con 11 archivos parroquiales rescatados. El proyecto es que de esta manera el interesado en el patrimonio documental de la iglesia pueda visualizar la ubicación geográfica de los archivos de la iglesia organizados dentro de su contexto de jurisdicción eclesiástica. Muchas gracias, Candy. Posiblemente la arquidiócesis de México sea de lo más antiguo que se encuentre en cuanto a registros parroquiales en la historia de México. Y, bueno, siguiendo con los archivos civiles, tenemos también a Arely González, que nos hablará un poco de los archivos y del proyecto del Estado de Puebla. Arely, por favor. Hola, Fabi. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, en los mapas que a continuación veremos de Puebla, debemos de considerar o reiterar nuevamente que es el Estado más beneficiado por ADAVI en materia de rescates de archivos. Y, bueno, estos mapas nos permiten visualizar las zonas en donde la asociación ha emprendido proyectos desde aquel año 2003 hasta la fecha. Y también nos permiten identificar esas áreas donde nuestra presencia ha sido limitada. Y, a partir de ello, pues determinar las acciones que vamos a emprender o que estamos emprendiendo al respecto. Como pueden observar en el mapa que a continuación presentaremos, eclesiásticamente el territorio del Estado poblano forma parte de dos arquidiócesis, la de Puebla y la de Tulancingo, y de tres diócesis, la de Tehuacán, la de Guajuapan de León y la de Papantla. Es en la arquidiócesis de Puebla en donde se han trabajado la mayor cantidad de archivos parroquiales, más de 80, pertenecientes a diferentes zonas pastorales, como son la zona pastoral centro, norte, oriente, poniente y sur, mismas que cubren la mayor parte del territorio del Estado. En el orden civil, Puebla se divide en siete regiones. Como se puede ver en el mapa, los esfuerzos de la asociación, junto con las de las autoridades locales, por conservar la memoria documental, se han centrado en la región Cerdán y Valles Centrales, la Sierra Non Oriental, la Sierra Norte y, por último, la Ángel Ocales. Y, en menor medida, en la región de Tehuacán, Valle de Atlixco y Matamoros, y, por último, la Mixteca. Es decir, en el mapa podía ser toda la parte sur del Estado. A partir de esta visualización que pudimos tener con el mapa, determinamos, bueno, nos dimos cuenta de cuáles eran los archivos apoyados por Adavi. Y, entonces, se tomó la decisión de enfocarnos precisamente en tratar de desarrollar proyectos de archivos municipales que pertenecen a la región de la Mixteca poblana. Aprovechando también que parte del equipo de Adavi Puebla conoce perfectamente esta región. Elisa González, coordinadora de este equipo, nos hablará a continuación específicamente del trabajo de gestión que realizó con las autoridades municipales que la llevó o que nos llevó a concretar proyectos de rescate que actualmente se están desarrollando. Eli, te cedo la palabra. Gracias, Areli. Buenos días a todos. Con la gestión y realización de proyectos de rescate de archivos municipales en la región Mixteca, pretendemos que sea la primera región del Estado de Puebla que cuente con archivos históricos accesibles, consultables. Como un ejemplo a realizar el resto de las regiones, la gestión consistió en llamar a los municipios de San Pablo Ancano, San Pedro de Lleguia, La Huaca, Piazla, Totortepe de Guerrero y San Jerónimo Zayacatlán para consultar citas con las autoridades municipales. En dichas citas presentó una carta de invitación para emprender las acciones a favor de la conservación de los archivos municipales y contenía también de forma resumida y a manera de antecedente información sobre el trabajo realizado en Adavi en la región. En los municipios cuyas autoridades locales dieron una respuesta positiva para trabajar el archivo, levanté los diagnósticos y propuestas de trabajo, respectivas que me permitieron conocer de manera general las condiciones físicas de los documentos y las tareas a realizar con el apoyo de autoridades municipales. En resumen, realicé cuatro diagnósticos, concertándose en dos rescates de archivos, el archivo municipal de Totortepe de Guerrero, ya finalizado, y el de San Jerónimo Zayacatlán, por iniciar. También atendimos cuatro solicitudes de apoyo de rescate documental que llegaron de otros municipios que no son de esta región. Realizar los diagnósticos a distancia de los archivos municipales de Peteles, de Ávila y Soltepe. Para ello fue necesario enviar al responsable del archivo el formato de diagnóstico y explicar su forma de llenado, usando como medio de comunicación WhatsApp. por ser la herramienta más fácil y vasca con la que cuenta el personal que elabora en los municipios. En el caso de San Juan Atsompan, el diagnóstico fue presencial. De este trabajo se concretó la realización del proyecto del rescate y organización del archivo municipal de Soltepe. Estos proyectos de rescate van enriqueciendo el mapa de las regiones que conforman el estado de Puebla, permitiendo visualizar la riqueza documental que nos rodea y a la cual podemos acceder a través de los inventarios de ADAVI. Gracias. Muchas gracias. Doctora, ¿gusta decir unas palabras de despedida? Claro que sí, con mucho gusto. Estoy muy emocionada de ver este trabajo, este logro que, bueno, parece muy sencillo poner puntitos en un mapa, pero realmente abarcar el territorio nacional. Y este es un ejemplo en tres estados que sí, realmente son donde más hemos trabajado, pero bueno, pues es también un reflejo, como yo decía, este reflejo, este espejo donde nos estamos mirando, donde hemos trabajado a través de tantos años y llegar a localidades tan lejanas, tan apartadas, con una memoria riquísima que nos hace reafirmar nuestra identidad como mexicanos. Y bueno, un magnífico ejercicio haber logrado impactar gráficamente este trabajo en los mapas y ponerlo a disposición del público también en nuestras páginas, para el, bueno, la página web de Adavi, pues para que mucha gente se dé cuenta del trabajo tan importante que realiza Adavi y que se ha hecho pues a lo largo de tantos años, ¿no? Creo también que es una gran esperanza para las comunidades, acercarse a ellos y buscar conjuntamente esta organización de su memoria que les da mucha identidad y que también los une como comunidad, ¿no? Entonces acompañarlos en este proceso, pues creo que también los enriquece mucho como mexicanos, como asociación y, bueno, ir aprendiendo también de la riqueza documental que hay en México en todos estos archivos, pues es una experiencia invaluable, maravillosa. Y bueno, yo siempre me quedo sorprendida del trabajo de Adavi, de su profesionalismo, de su entrega, de, pues sí, y luego uno dice, bueno, pues es que ella es la presidenta. Pues sí, soy la presidenta y estoy muy, muy orgullosa, siempre lo he dicho, me siento muy satisfecha del trabajo que realizamos y también, bueno, pues este, creo que muy necesario para México, ¿no? Creo que el esfuerzo de cada uno de ustedes, pues tiene frutos contundentes y que pues motivan a seguir trabajando por este país que tanto amamos y que también nos hace sentir que nuestro trabajo, pues tiene un sentido, un significado y bueno, pues este es solamente uno de los muchos ejemplos de las tareas enormes por las que trabaja Adavi. Así que, bueno, pues una vez más, felicitar especialmente a la doctora González Cicero, que bueno, pues su sueño se ha cumplido con creces que nunca jamás imaginamos. Hace 18 años que estábamos con Alfredo Hart y Jorge Garibay, pues planteando un sueño, una idea, un proyecto de vida que nunca imaginamos el alcance que tendría y bueno, pues todavía vamos por más y seguiremos trabajando para que Adavi tenga mucha continuidad y muchos años más por delante. Así que, pues felicidades y gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y tenga siempre presente que Adavi es el reflejo de su pasión y el de la doctora Estela María también por la memoria histórica de México. Doctora González Cicero. No la escuchamos, no la escuchamos. No. Pues agradecer sobre todo a la fundación representada por don Alfredo Hart y por María Isabel Grañen, que han tenido pues mucha fe en nosotros, confianza para poder realizar todos estos proyectos, para abrir un abanico enorme de muchas presencias, no solo en archivos municipales y parroquiales y parroquiales, sino que se nos fueron acercando muchos archivos de instituciones, no solo pequeñas, sino muy grandes, que tampoco pues tenían la posibilidad de realizar estos rescates de los archivos y pues también le entramos a ello. y lo que ha sido muy, muy fructífero es ver que en muchas instituciones donde entramos, donde capacitamos, ellos ya han continuado realizando los rescates en sus propias instituciones, no? Entonces es como un arbolito que ha sembrado muchas semillas y empiezan a aparecer arbolitos por todos lados, que son el producto o el resultado de muchas acciones que sueltas que había hecho, pero que han dado y que han fructificado. Nuestro mapa podríamos dijéramos decir está lleno y salpicado, no solamente en estos tres estados, sino está salpicado también en muchos otros, pero que bueno, realizar el trabajo que ya nos explicó Salvador lleva su tiempo y quisimos, bueno, dedicarnos a donde hemos estado trabajando intensamente a pesar de la pandemia y a pesar, dijéramos, de de pues todas las circunstancias que se han venido dando en sobre todo el último año. Esperemos que a futuro podamos presentar ya un mapa mucho más puntual de todos los estados en donde estamos haciendo presencia. La verdad que sí, es una gran satisfacción ver estos resultados y pues felicitar a todos los que han colaborado con esta idea y que han llevado a cabo estas tareas arduas, difíciles, porque trabajar sobre todo en archivos municipales y parroquiales no es fácil, no por las autoridades, sino por las condiciones ambientales, geográficas, políticas. Que a veces no nos han permitido continuar el trabajo en algunos estados. Pues muchas felicidades a todos. Un abrazo grande de corazón, María Isabel, don Alfredo. Estamos unidos en esta aventura en la cual pues nos entusiasma, nos da vida, nos da muchas cosas que a veces nos es difícil expresar, pero que internamente nos llenan el corazón. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos en esta celebración que, como ha dicho la doctora Estela María González Cicero, no es cumplir la mayoría de edad, sino mostrar el trabajo realizado de ADAVI en pro del rescate y la conservación de la memoria de nuestro país. Muchas gracias.